¡Suscríbete al canal! Hoy me entretengo mirándome babear No sé cómo volver a casa, de dónde vengo, ni dónde estoy Y ese garrillo que me quedaba se apagó ¿Cómo que se apagó? Pero qué hijo de puta ¿Cómo que se apagó? Pero qué hijo de puta Ay, qué pedo tengo, no puedo coordinar Todo mejoraría, con unas copas más Servime El mundo gira y es borroso, ay qué espantoso Ya sale el sol y el colectivo que me llevaba ya pasó Pero qué hijo de puta Ay, qué pedo tengo No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo Voy a vomitar acá No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no yerde Sí, 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 sí Gracias por ver el video.